Fernando Rojas, docente de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Cooperativa de Colombia, con especialidad en Inteligencia Artificial, mostró acerca de un nuevo trabajo aplicado en agricultura de precisión, especialmente en cultivos de cítricos. Rojas explicó así el trabajo desarrollado por estos sensores electrónicos para detectar plagas en cítricos como el limón y la naranja. Estamos enfocando precisamente nuestra carrera de Ingeniería de Sistemas, como lo decimos, sacarla de la oficina y llevarla al campo, y con todas estas nuevas tecnologías que existen hoy en día en el mercado, la idea es la aplicación de todos estos dispositivos que han salido, todos estos electrónicos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La agricultura de precisión es trabajar a nivel de las fincas diferentes tipos de sensores. Esos sensores nos van a generar alguna información dependiendo de lo que estemos trabajando y vamos a poder activar algunos dispositivos. Si lo miramos por el campo, por el lado, digamos, del agua, entonces tenemos sensores para medir humedad, de una vez me va a registrar que de pronto el suelo está demasiado seco y de una vez podemos estar activando el sistema de riego. Pero más allá nosotros entonces estamos involucrando esos sensores, más lo que teníamos con algo que está en el mercado también en nuestro medio, que es la inteligencia artificial. La idea es unir estos tres factores, que es el software tradicional, inteligencia artificial, más los sensores. Es así que entonces tenemos un prototipo para trabajar lo que son las plagas con los cítricos, sobre todo el limón y la naranja. Entonces, a través de ese sistema la idea es que desde la finca, estos sensores que lo estamos trabajando mediante tarjetas Android, que se están cargando con paneles solares, me envíen la información, que ya hoy en día las tarjetas Android tienen la posibilidad de insertarle una SIM card de teléfono celular, entonces vía celular, vía internet, me envía la información, yo la recojo en mi base de datos que tengo en mi sistema, lo proceso y genero las diferentes alarmas. En este caso estamos trabajando la parte de plagas, ya tenemos identificado más o menos cuáles son las plagas que le dan a estos cultivos o de dónde provienen. A continuación, ahondó en el tiempo de desarrollo del programa y quiénes fueron sus creadores. En este momento hablamos que el proyecto más o menos lo tenemos proyectado año y medio, vamos en la mitad, como te decía, calculamos que unos cuatro o cinco meses ya tenemos las pruebas finales que llamamos y ya publicación de toda esa parte. En él intervienen, está el doctor Mateo Lescano Brito, es un compañero cubano que está trabajando con nosotros allá en la universidad, es el experto en una parte precisamente de inteligencia artificial y el otro integrante es el compañero Ferley Medina, ingeniero de sistema, él está terminando su doctorado en la parte de ingeniería y precisamente él está trabajando con toda esta parte de procesamiento de imágenes, con la parte de fotometría, pero apuntando hacia la parte agrícola. El científico afirmó que este trabajo se despliega en el departamento colombiano de Huila, con cítricos en primera instancia para luego trabajar con café. Nosotros estamos trabajando en el Huila, como te comentaba, el Huila es un departamento de allá de Colombia que posee todos los pisos térmicos, tenemos desde desierto hasta nevado, entonces se nos facilita pero bueno, la población nuestra está enfocada hacia, como te decía, los cultivos de cítricos por ahora. La idea después es abarcar un poco más y trabajar sobre el café, ya que nosotros el producto bandera y más que el Huila está produciendo el café más suave del mundo, tenemos la certificación del café más suave. Finalmente Rojas manifestó también la intención de difundir trabajos similares en otras latitudes latinoamericanas, como es el caso de Bolivia. Pues inicialmente estamos trabajando con una integración que hicimos con la red Amity, que hemos llamado Red Amity, es una red que la hemos creado con los compañeros de Panamá, Universidad Tecnológica de Panamá, Colombia principalmente, la Universidad Cooperativa, y aquí en Bolivia estamos con la UPSA. La idea con ellos es a través de la Universidad UPSA hacer ese puente y que ustedes puedan aquí difundir estos avances y con gusto estamos para ello. Y la idea es aprovechar precisamente nuestros alumnos.